Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 291 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 140 presos políticos, incluyendo los siete precandidatos presidenciales de la oposición que fueron secuestrados por órdenes del candidato a la reelección Daniel Ortega para eliminar la competencia política electoral el 7 de noviembre. Y demandamos que el régimen cumpla con los acuerdos que suscribió con la Alianza Cívica en marzo de 2019, teniendo como testigos a la OEA y el Vaticano, para que se restituyan todos los derechos constitucionales y se suspenda el golpe de Estado que ha conculcado las libertades en el país. Esta noche analizaremos las implicaciones de la anulación de las elecciones del 7 de noviembre y sobre todo las consecuencias que tendrá para Nicaragua y la comunidad internacional, con dos expertos en relaciones internacionales y temas de democracia en América Latina. Estarán con nosotros los politólogos Michael Schifter, presidente del diálogo interamericano en Washington y Daniel Sobato, director regional del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El Consejo Supremo Electoral, en un proceso exprés, canceló la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad, eliminando la candidatura de Óscar Sobal Barro y el último signo de competencia de las elecciones del 7 de noviembre. El trámite se ejecutó en dos horas cuando María Aide Ozuna, representante legal del Partido Liberal Constitucionalista, demandó al Poder Electoral la anulación de la personería jurídica de este partido por supuestos incumplimientos de la ley electoral. Una hora después de la denuncia de Ozuna, el Consejo Supremo Electoral anunció la cancelación de la personería jurídica de CxL por presunta violación de la ley electoral y la ley 1055 de soberanía, misma que se ha utilizado para encarcelar a opositores y activistas. También suspendió la cédula de identidad de Kitty Monterrey, presidenta de CxL, argumentando que fue obtenida por medios fraudulentos, dada la doble nacionalidad de Monterrey, nicaragüense que nació en Estados Unidos. La cancelación de CxL liquidó el proceso electoral, al dejar al frente sandinista sin competencia como partido único en una contienda electoral con seis partidos políticos colaboracionistas, que no tienen ningún peso político entre la ciudadanía. La alianza cívica que junto a CxL conformaba la alianza ciudadana, emitió un comunicado solidarizándose con las autoridades de ese partido, ante la decisión del poder electoral. La dirigencia de CxL no se pronunció ante la medida del Consejo Supremo Electoral. Milton Arcea, el candidato presidencial del PLC, renunció a su candidatura aduciendo que él no fue consultado sobre la denuncia presentada por este partido político, solicitando la cancelación de la personería jurídica del CxL. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó en una declaración oficial que la comunidad internacional tendrá que asumir la cancelación de la personería jurídica de ciudadanos por la libertad como el fin de la legitimidad del proceso electoral en Nicaragua. Esta decisión de Ortega y Murillo comprueba el temor de perder las elecciones y su deseo de permanecer en el poder a toda costa, cita el comunicado. En respuesta al cierre de los espacios democráticos en el país, Blinken aseguró que continuarán trabajando en estrecha colaboración con otras democracias para responder diplomática y económicamente a estos acontecimientos nefastos que solo privan aún más al pueblo nicaragüense de su deseo de gobierno representativo y prosperidad económica. La Unión Europea aprobó un nuevo paquete de sanciones en contra de ocho altos funcionarios del régimen, encabezados por la vicepresidenta Rosario Murillo. También fueron sancionados su hijo Juan Carlos Ortega Murillo, Albaluz Ramos Banegas, Bayardo Arce Castaño, Gustavo Porras, Ana Julia Guido Ochoa y los comisionados generales de la Policía Fidel Domínguez y Juan Antonio Valle. El Parlamento Europeo y la Unión Europea no reconocerán los resultados de unas elecciones fraudulentas controladas por el régimen de Daniel Ortega, aseguró el eurodiputado español Javier Para que se produzca un proceso democrático no hace falta unas preciosas urnas, ni una buena cola de votantes, ni el último acto que es colocar, hace falta unas condiciones básicas. Las condiciones básicas son una prensa libre, unos candidatos que puedan actuar en libertad, una financiación que esté controlada, un acceso a los medios públicos de información por parte de todos los candidatos, una comisión electoral verdaderamente independiente, condiciones mínimas. Con el mayor respeto a esta candidatura, yo te puedo recordar que durante el franquismo había un partido que se llamaba el Partido Proverista, o sea, en favor de la verdad, proverista. Hombre, pues no le hizo caso nadie. En certeza, el hecho de que exista un candidato de la oposición no significa que las condiciones sean las admisibles. No hace falta simplemente un candidato. El Senado de Estados Unidos aprobó la iniciativa de ley Renacer, que amplía los motivos y causales para sancionar a funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y además solicita al presidente estadounidense Joe Biden revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. La iniciativa fue presentada en marzo pasado de manera bipartidista en el Senado. El proyecto ha sido liderado por el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores. Para que la iniciativa se convierta en ley, solo resta que sea aprobada en el Congreso y posteriormente firmada por el presidente Joe Biden. El proyecto de ley también propone que la administración Biden haga gestiones diplomáticas con los gobiernos de Canadá, la Unión Europea y países de Latinoamérica y el Caribe, para imponer sanciones electivas contra quienes bloqueen la realización de elecciones transparentes en Nicaragua. El Departamento de Estado retiró la visa estadounidense a 50 familiares directos de legisladores, fiscales y jueces cercanos al Frente Sandinista, como respuesta a la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega, que ha dejado 31 opositores detenidos, entre estos siete aspirantes a la presidencia, líderes políticos, cívicos, empresariales, estudiantiles, campesinos y periodistas. Esta es la segunda ocasión en que el Departamento de Estado informa de un retiro masivo de visas estadounidenses a familiares de jueces, fiscales y diputados del régimen. En julio, se anunció el retiro de 100 visas estadounidenses como parte del paquete de medidas para presionar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para restablecer las libertades democráticas. El Frente Sandinista ratificó el binomio familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo como nuevos candidatos a la presidencia y vicepresidencia por el partido rojinegro. La confirmación se dio por medio de un congreso del Frente Sandinista virtual, en el cual ningún miembro del partido hizo contrapeso a las candidaturas de la pareja presidencial. Esta sería la octava ocasión en que Daniel Ortega busca la presidencia del país, que gobierna desde 2007, luego que eliminó el candado constitucional de la prohibición de la reelección continua. En el caso de Murillo, esta es la segunda ocasión en la que busca seguir en la vicepresidencia de la República. El Frente Sandinista también presentó su listado de candidatos a diputados nacionales, departamentales y al Parlamento Centroamericano, buscando mantener a 49 operadores políticos en la Asamblea Nacional. Tres de estos legisladores están sancionados por la comunidad internacional, señalados de ser cómplices en violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Gustavo Porras, Edwin Castro y Gualmaro Gutiérrez. Entre las caras nuevas en el listado de diputados sandinistas sobresalen los comentaristas políticos Adolfo Pastrán y Moisés Absalón Pastora. Cinco partidos políticos con un reconocido historial de colaboracionismo político con el Frente Sandinista también inscribieron sus fórmulas presidenciales y candidatos a diputados ante el poder electoral. El APRE, ALN, PLI y Camino Cristiano se presentaron con candidatos presidenciales desconocidos o de poca relevancia política. En el caso del PLC, la inscripción fue encabezada por el empresario de Ometepe Milton Arcia y su compañera de fórmula María Dolores Moncada, aunque Milton Arcia renunció días después. El régimen de Daniel Ortega, por medio de un decreto presidencial, busca controlar toda clase de premios o reconocimientos otorgados por organismos internacionales o países extranjeros. El decreto establece que de ahora en adelante, los países u organismos internacionales que deseen premiar a una persona nicaragüense deberá solicitar previamente el consentimiento del gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que le otorguen el beneplácito. La Organización Panamericana de la Salud reportó que Nicaragua es el único país de la región centroamericana sin emitir un reporte sobre la presencia de las variantes del coronavirus. El país cuenta con las herramientas moleculares para identificar dichas variantes. Sin embargo, el gerente de incidentes para la COVID-19 de la OPS, el doctor Silván Aldigieri, expresó que todavía no han recibido el informe sobre la detección de variantes de interés o de preocupación en Nicaragua. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua se refirieron a la crisis política y de derechos humanos que sufre el país durante sus homilías de este domingo 8 de agosto. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, cuestionó a la clase política colaboracionista con la dictadura y exhortó a los nicaragüenses a no perder la esperanza y a no desistir de la lucha de sus derechos a la libertad. Los nicaragüenses, sin embargo, cada vez más asistimos a situaciones que socavan la vida en plenitud a la que tenemos derecho. Sin embargo, es hora también de afirmar que nos pueden quitar todo, pero no nuestra vocación a la paz, a la justicia, a la libertad, nuestra vocación al civismo, a la unidad interior que cada día es más fuerte entre los nicaragüenses. Y mientras mantengamos viva la certeza que somos un pueblo unido en sus anhelos por una Nicaragua institucional, habrá esperanza. Ciertamente hay quienes se prestan a los juegos e intereses de fuerzas de poder perdiendo toda dignidad política, todo resquicio que pudo haberles quedado de sostenerse, aunque fuera mínimamente, como una posibilidad política. Los nicaragüenses sabemos de grandes ideales, ideales de libertad, a los que no renunciamos, porque no es una dádiva, un regalo de nadie, sino un derecho universal y divino que nos asiste. El obispo en el exilio, Monseñor Silvio Baez, también envió un mensaje a los nicaragüenses. Y no lo olvidemos, Dios es más fuerte que las amenazas y las acciones perversas de las fuerzas tenebrosas de la opresión y de la muerte. Por eso es por lo que también hoy la Iglesia no teme cuando es atacada, amenazada o perseguida. Días atrás, los candidatos a la reelección presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo lanzaron una serie de ataques virulentos contra los sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica, que denuncian la violación de los derechos humanos, a quienes también llamaron fariseos. Este viernes, el candidato a la reelección Daniel Ortega ordenó al Consejo Supremo Electoral cancelar la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad y por lo tanto eliminó la candidatura presidencial del último aspirante de la oposición, Óscar Sobalbarro. Sobalbarro era un candidato accidental después que Ortega encarceló a sus principales competidores políticos, los precandidatos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaure, y a más de 20 líderes políticos y cívicos. Al eliminar a C.Porele y a Sobalbarro, Ortega liquidó las elecciones del 7 de noviembre, convirtiéndolas en unas votaciones de partido único. En realidad, las elecciones ya estaban gravemente cuestionadas en su legalidad y legitimidad al celebrarse sin competencia política, bajo un régimen de Estado policial y con un Consejo Supremo Electoral controlado por el partido Frente Sandinista. Pero al eliminar la personería jurídica de C.Porele, Ortega está imponiendo una elección de partido único, como en Cuba y Corea del Norte, en la que él y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, ya no tendrán ningún contendiente. A las votaciones del 7 de noviembre, ahora solo concurrirán el Frente Sandinista y otros cinco partidos zancudos, el pactista PLC, que pidió la eliminación de C.Porele. El mismo que promovió el despojo de la casilla electoral de la oposición democrática en 2016 y los restos de ALN, APRE, Camino Cristiano y el partido regional Yátama. De manera que, al adelantarse los resultados del 7 de noviembre, Ortega está provocando de forma anticipada la crisis política de su propia reelección. Porque los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña ya están advirtiendo que este es el golpe final a la credibilidad de unas elecciones sin competencia política. Ortega ha demostrado que está decidido a gobernar sin legitimidad política, endureciendo su estrategia represiva a niveles extremos para sostener a un régimen totalitario. En consecuencia, se necesita una respuesta proporcional, con máxima presión política, diplomática y económica, a nivel nacional e internacional, para restablecer el camino hacia una transición democrática, definitivamente sin Ortega y sin Murillo. Ya no existe ninguna duda sobre la anulación de las elecciones del 7 de noviembre y, por lo tanto, no hay que esperar al 2022 para preguntarse cómo reaccionará la sociedad nicaragüense. ¿Puede la oposición relanzar la resistencia cívica mientras demanda la liberación de todos los presos políticos? ¿Aceptarán los empresarios un régimen de partido único sin legitimidad política? ¿Se acomodarán a las reglas autoritarias de Ortega como antes de 2018 o le impondrán límites democráticos efectivos? ¿Qué papel jugará el liderazgo moral de la Iglesia Católica y los empleados públicos, civiles y militares, que también son rehenes de Ortega? ¿Avalarán la eliminación de las elecciones democráticas? Y, por otro lado, la imposición de un régimen de partido único también plantea un gran desafío a la comunidad internacional, que empieza desde ahora y no después del 7 de noviembre. Continuará el Banco Centroamericano financiando al régimen de Ortega sin democracia y con graves violaciones a los derechos humanos. ¿Sesionarán los cancilleres de la OEA para debatir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana? ¿Pueden Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU ejercer una presión efectiva para debilitar las bases de apoyo político y económico del régimen? Sin duda, la presión externa es imprescindible para ayudar a resolver la crisis de la dictadura, pero nunca podrá sustituir a la presión política nacional. Mientras tanto, al inaugurar Ortega su régimen de partido único este 6 de agosto, también ha empezado la cuenta regresiva del deterioro económico y social del país, con un costo cada vez más doloroso para miles de familias nicaragüenses que se están viendo forzados a emigrar para buscar una alternativa de vida. Y ahora nos comunicamos con los politólogos Michael Schifter, presidente del Diálogo Interamericano, y con Daniel Sobato, director regional del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral e IDEA Internacional, para analizar la crisis política nacional. Les preguntamos cuáles son las consecuencias de la anulación de las elecciones del 7 de noviembre y el impacto que tendrá a nivel nacional e internacional y cuáles son las opciones de Nicaragua para salir de la dictadura y lograr una transición democrática. Y esto fue lo que nos dijeron. Michael, Daniel, gracias por participar en esta entrevista con la audiencia de esta semana. Michael, ¿cómo evalúa el impacto de las últimas acciones del régimen de Ortega sobre el proceso electoral? Primero, el encarcelamiento de siete aspirantes presidenciales y más de 20 líderes políticos y cívicos, y ahora la cancelación de la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la libertad. Mira, yo creo que lo último ha reforzado la posición aquí en Washington, bastante dura, que obviamente no hay ninguna posibilidad para tener elecciones creíbles el 7 de noviembre, como está programado, y que es una estrategia de terror, una campaña de terror por parte de la directora de Ortega y Morillo para eliminar cualquier potencial desafío a su poder absoluto en Nicaragua. Y como ya se ha dicho, el secretario de Estado pronunció el otro día con una declaración bastante dura que no hay ninguna claridad sobre este proceso electoral. Y hay un proyecto de ley que ya tiene apoyo en el Senado y creo que va a pasar a la Cámara y seguro que también va a ser ampliamente apoyado de Renacer para endurecer algunas de las medidas de presión contra el régimen nicaragüense. Vamos a hablar más adelante sobre ese proyecto de ley y también sobre la posición del gobierno de Estados Unidos. Daniel, ¿hay algún precedente en los procesos electorales de América Latina de una situación como esta de Nicaragua? Y por otro lado, ¿cómo se aprecia la justificación oficial de la aplicación de estas leyes en las cuales los opositores son señalados de traición a la patria? Mira, primero déjame también dar mi opinión sobre cómo veo esta decisión de Ortega, que coincido plenamente con Michael. Yo creo que ha sido el zarpazo definitivo que ha dado Ortega a todo el proceso. Creo que Ortega ha cruzado la última línea roja, pero ha desafiado tanto a la comunidad interna, la sociedad interna, pero sobre todo a la comunidad internacional porque precisamente la incapacidad o la inhabilitación del partido Alianza Ciudadanos por la libertad se da en el mismo día donde el Senado aprueba la ley de renacer. Entonces, acá hay un desafío muy, muy importante de Ortega que dice básicamente lo siguiente, este es mi país o casi esta es mi finca y en esta finca yo hago lo que quiero, con total impunidad. Por lo tanto, creo que tenemos que tomar debida nota del tipo de respuesta que necesitamos para enfrentar este desafío. Entonces, eso es lo primero. Segundo, no tenemos ningún antecedente de 1978 a la fecha similar a lo que estamos viviendo en Nicaragua. Lo único que más se le acercaría es lo de Venezuela, pero Venezuela nunca llegó a tanto en estas condiciones. Entonces, yo creo que ese es otro elemento a tomar en cuenta. Y el tema de las leyes es un tema de que lo fuimos viendo. Él fue construyendo el año pasado toda una legalidad paralela para basarse en la ilegalidad. Esta ley 1051, mal llamada ley de la soberanía, debería llamarse ley de la vergüenza, porque en realidad construyó un aparato jurídico para tener los elementos para decir, estoy aplicando la ley, para luego reprimir, encarcelar y, a su vez, inhabilitar a los partidos políticos que le pudieran hacer competencia. Michael, el secretario Blinken, en efecto, dijo que estas elecciones no tienen ninguna credibilidad para los nicaragüenses y para la comunidad internacional. ¿Qué viene después de ese tipo de declaración? mencionabas la ley Renacer, pero hasta ahora las sanciones individuales que se han aplicado no han tenido ningún efecto para debilitar al régimen. ¿Qué incidencia puede tener esta legislación? Bueno, el gran desafío en cuanto a política pública es exactamente qué hacer, dónde está la palanca, dónde están los puntos de presión que puede ser eficaz en presionar para cambiar esas barbaridades que estamos todos viendo con horror en Nicaragua. Y, obviamente, como parte de ese proyecto, están sobre la mesa algunas opciones también de política económica. El tema de la CAFTA, el Tratado Libre Comercio con Centroamérica, que es muy importante para Nicaragua, todas las, digamos, las sanciones económicas con instituciones económicas financieras que están siendo estudiadas. Yo no digo que hay una decisión muy clara, porque, como todos sabemos, lo último que queremos hacer y que Washington quiere hacer es agravar la situación humanitaria ya bastante grave en Nicaragua y impactar la gente de Nicaragua que ya está sufriendo por varios lados. Entonces, eso tiene que estar bien pensado y bien medido. Pero yo creo que esta cancha, esta área de explorar ese tipo de opciones está bastante activa. ¿Cuáles son las opciones que tiene la Organización de Estados Americanos? Daniel, se dejó abierta la posibilidad de convocar a una asamblea de cancilleres. ¿Tiene la OEA, después de lo que ha ocurrido en estos meses, una correlación de fuerzas distintas para invocar la ruptura de la Carta Democrática por parte del régimen de Nicaragua? Sí, la tiene, pero esto debió haber ocurrido hace tiempo, Carlos Fernando. Es decir, si ya la OEA a esta altura no aplica el artículo 2021 de la Carta Democrática Interamericana y no suspende a Nicaragua de la organización, casi que le tenemos que dar la razón a Andrea Manuel López Obrador que hay que cerrarla. El problema que tenemos en la OEA es, por un lado, yo creo que el secretario general actuó tarde y le dio demasiadas oportunidades a un régimen que muchos analistas, incluido quien te habla, decíamos de que Ortega no iba a entregar el poder. Ortega está siguiendo lo que Borges le recomendó en su momento. No se entrega el poder. Lo que Fidel Castro le dijo en su momento no se entrega el poder. Lo hizo en 1990. Ayer tuvimos un webinar con el expresidente de Costa Rica, con Oscar Arias, porque ayer se cumplieron 34 años de los acuerdos de paz en Centroamérica. Y Arias nos recordaba cómo Ortega firmó en la madrugada de ese 7 de agosto el acuerdo de paz porque prácticamente no tenía opción y después se dio cuenta que eso lo obligaba a elecciones libres, como se hicieron en 1990 y la perdió. Y no está dispuesto a ir a un proceso electoral. Entonces, la OEA lo mínimo que tendría que hacer es una reunión urgente de cancilleres, no del Consejo Permanente, para poner el nivel de la gravedad de esta situación al más alto nivel, a nivel regional, y suspender. Pero con eso, tengamos la claridad, Ortega no va a dejar el poder. Estamos ante un nuevo tipo de autoritarismo que no se va de manera fácil ni sencilla, ni se va como se iba en las primeras transiciones a la democracia en la década de los 80 y 90. Tenemos que ser muy conscientes de que necesitamos una ofensiva mucho más fuerte que a su vez ponga fuerte énfasis, vengo insistiendo, en los temas de perseguir con sanciones individuales al núcleo duro que sostiene Ortega, incluido a la familia, de manera como se está haciendo, pero con más profundidad, y además ir por todo. Es decir, hacerle las investigaciones de sus bienes, renacer contempla la posibilidad de todo lo que tiene que ver vinculado con actos de corrupción. Es decir, aumentarle significativamente el costo de permanecer en el poder, si no lo vamos a tener ahí durante muchos años. Para entender mejor la situación de la OEA, la posición de México y Argentina, que en la última votación se abstuvieron, ¿mantendrán esa postura? ¿Puede cambiar México y Argentina e inclinar la balanza en una u otra dirección en la OEA? Bueno, yo creo que lo de México y lo de Argentina fue vergonzoso. Vergonzoso. Es cierto que hubo toda una diplomacia por debajo de la mesa diciendo de que ellos le decían a Estados Unidos que Estados Unidos tenía razón desde el punto de vista de que no estaban de acuerdo con que se detuviera, pero que ellos querían dejar un espacio abierto para establecer una posibilidad de diálogo, en el caso que Ortega. Falso. Ortega no se va a ir y por lo tanto esperamos de que tanto México como Argentina, en esta oportunidad, a la luz de todo lo que está pasando, cambien su posición y apoyen una sanción muy dura al régimen dictatorial de Ortega Murillo, abriendo siempre el espacio de diálogo. El espacio de diálogo nunca tiene que cerrarse, pero el espacio de diálogo tiene que venir acompañado con un fortalecimiento de las sanciones y de las condenas. Y México y Argentina tienen que estar a la altura del desafío. Esto no es un tema de gobierno de izquierda o gobierno de derecho, esto es un tema de dictadura o democracia. Y México y Argentina tienen que estar del lado de la defensa de la democracia, no del lado de la defensa de una dictadura familiar, represora y asesina como es la de Ortega Murillo. Hablemos las cosas como son. Dejemos tanto lenguaje diplomático, porque si no, no vamos a salir de esto. Michael, pero el presidente de México prácticamente además está proponiendo la abolición de la OEA. ¿Puede México modificar su posición? Yo lo veo difícil. Otro factor en esta ecuación que ha planteado tan claramente Daniel y coincido totalmente con él, es que lamentablemente el hecho que no hay mucho cariño, para decirlo de manera diplomática, por el secretario general, por parte de los gobiernos de México y Argentina y otros, ha afectado su disposición de tener una, asumir una posición un poco más clara y más dura con respecto a Nicaragua. Porque ellos lo ven y repito, es lamentable a mi juicio, como prestando para el juego del secretario general. Y no debería ser así. Hay que ir mucho más allá de los principios, los valores, pero parece que hay una incapacidad para hacerlo y la situación está así, muy compleja. Yo no veo, y yo creo que hay que poner otro factor que yo agarraría a lo que ha dicho Daniel, es que hay que ver la situación en América Latina en general, donde hay serios retrocesos en cuanto al equilibrio de poderes, en cuanto a una democracia, quiero llamarla liberal, y Estado de Derecho, en muchos países, no tenemos que mencionarlos aquí. Pero ese afecta el ánimo de los otros gobiernos para asumir un liderazgo, un papel para sancionar duramente al régimen de Ortega. Y tenemos que ser muy claros, si América Latina estuviera en otro momento con democracias un poco más fuertes y más, digamos, con equilibrio de poderes, Estado de Derecho un poco más fortalecido, estaríamos en otras condiciones. Pero no estamos en buenas condiciones en la región, y por lo tanto, hay cierta reticencia y resistencia por otros gobiernos, porque ellos dicen, van a ser duros contra Nicaragua. Bueno, yo no voy a asumir esto porque a mí me toca, yo soy el próximo, y después me toca a nosotros. Y estamos lamentables en esa situación a lo mismo de ver. ¿Cómo evalúas el impacto de la crisis de Nicaragua en Centroamérica? Daniel mencionaba que hace más de 30 años se generaron los acuerdos de Esquipula. Bueno, ahora en esta crisis, por ejemplo, Honduras y Belice se abstuvieron de votar en la OEA sobre Nicaragua, y el Banco Centroamericano de Integración Económica sigue siendo la principal fuente de financiamiento del régimen. Bueno, yo creo que hay una indiferencia total. Es lamentable, yo no veo ninguna disposición por parte de la región para tener ninguna solidaridad con las fuerzas democráticas en Nicaragua. Y esa es un poco la situación. Ahora, en cuanto, yo haría otro punto, si me permite, Carlos Fernando, porque creo que esto va a entrar un poco en los cálculos de Washington. Son los flujos migratorios de Nicaragua por la crisis, que obviamente están concentrados, como siempre ha sido en Costa Rica, pero ahora hay cifras que están yendo para el norte. Y entra en la problemática regional migratoria, que sí es de muy alta preocupación aquí en Washington, y donde, como usted sabe muy bien, entra en las presiones de políticas internas ante elecciones aquí en Estados Unidos para el año que viene y todo esto. Entonces, Nicaragua creo que encaja dentro de este marco de preocupación regional por las presiones migratorias desde Centroamérica. Daniel, ¿cómo ves el equilibrio de Centroamérica? Bueno, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, parecen tener una posición claramente en favor de condenar las violaciones a derechos humanos y respaldar una transición democrática en Nicaragua. También lo ha apoyado el presidente Bukele de El Salvador, pero los otros gobiernos están ausentes. Y por el otro lado está también el tema del BESIE. Carlos Fernando, mira, yo creo que de los ocho países del sistema centroamericano de integración, si excluimos a Nicaragua nos quedan siete, yo haría un 3-2-2. Es decir, tenés tres países que claramente pueden hablar con mucha autoridad sobre este tema y condenar a Nicaragua, que son Costa Rica, República Dominicana y Panamá. Tenés dos que están condenando y están uniéndose a este grupo de tres, pero con déficit muy importante. La situación es dramática desde el punto de vista de la captura del pacto de corrupto del Poder Judicial en Guatemala, con la expulsión incluso del fiscal, y la situación de Bukele crecientemente autoritario con ciertas medidas. Pero, de momento, en su relación con Washington, apoyando este bloque de cinco. Y después tenés dos. Belice, que está en una situación, creo que puede modificar. Lo de Honduras es el presidente Hernández, que está garantizándose una nacionalidad adelantada si lo llegan a perseguir y si lo quieren poner preso como su hermano de por vida. Entonces, ahí hay un tema estrictamente personal. Lo grave es que esto se da, como bien señalaba Michael, con el cual coincido plenamente, no solamente en América Latina, sino en un momento de marcada crisis dentro de Centroamérica, particularmente en Triángulo Norte, pero también de todo el sistema de integración centroamericano. Lo del Bessie es vergonzoso, eso tiene que detenerse. Es el principal financiista del régimen autoritario. ¿Cómo vamos a tener en el sistema de integración centroamericano un banco centroamericano de integración económica que financia una dictadura? Represora y asesina. Esto tiene que ser detenido y denunciado. Y por el otro lado, SICA está vacante, la secretaría, porque por el sistema de rotación geográfica le tocaría a Nicaragua y sería absurdo que la secretaría de SICA quede en manos de una persona que responda al régimen de Ortega. Entonces, esa es una situación muy crítica y a su vez con la aplicación de la posibilidad de suspender a Nicaragua del sistema de CAFTA. Yo ya he oído varios empresarios y políticos de algunos países de la región diciendo, cuidado, esto no va a generar no solamente una crisis económica a Nicaragua, sino una crisis económica a nosotros. Entonces, se están anteponiendo muchos intereses nacionales o personales frente a la gravedad de la crisis. Y el problema de la crisis en Nicaragua es el efecto espejo que ésta está enviando. Si Ortega consolida su dictadura y mantiene su impunidad, cualquier cosa se puede hacer. Por eso Estados Unidos creo que se equivocó en el inicio de tener una mirada sobre Triángulo Norte sin tener una mirada completa sobre toda la región centroamericana, incluido el tema de Nicaragua. Y creo que eso lo tiene que corregir y se ha empezado a corregirlo. Estamos hablando de la reacción de la región, de Estados Unidos, también de la Unión Europea, frente a esta crisis. Pero, ¿cómo evalúan la dimensión nacional de este problema? La reacción y los desafíos que enfrenta la sociedad civil nicaragüense. Bueno, la oposición que prácticamente está descabezada en la cárcel y en el exilio. Y por el otro lado, también el sector empresarial, la iglesia católica, sectores que demandaron igualmente elecciones libres como los partidos políticos y los líderes políticos. Yo creo que claramente hay intereses muy variados dentro de la sociedad nicaragüense. Y hay, por cierto, por gran parte de la sociedad civil y nicaragüenses, hay un enorme rechazo a esas medidas tan brutales que está haciendo la dictadura de Ortega y está afectando las libertades. Y está creando miedo, miedo generalizado en la sociedad nicaragüense. O sea, la gente yo creo que tiene mucho temor de hablar, de salir, de expresarse. Y eso está por verse. Pero, como tú señalas muy bien, hay instituciones que están, que tiene, digamos, mi impresión, y no estoy en Nicaragua, pero mi impresión, un poco tratando de seguir la situación, y tiene posiciones un poco ambivalentes. Por un lado, no me cabe duda que tanto el sector privado como la iglesia le gustaría ver un cambio hacia la democracia en Nicaragua. Yo estoy seguro de esto, porque es una situación terrible para el país y al final afecta a los intereses de todos. Ese nivel de brutalidad, esa represión que estamos viendo. Pero, por otro lado, digamos, no hay claridad de cuánto puede durar este dictadura. Entonces, hay cierta resistencia para asumir posiciones muy públicas y muy duras contra el régimen, porque hay intereses para que hay que tener en cuenta. Entonces, esa es mi impresión, que hasta ahora, por lo menos, y esto puede cambiar, y tal vez las señales de Washington con el proyecto de Renacer, y como bien señaló Daniel Sobato, en cuanto está tomando más fuerza el tema nicaragüense de Washington, eso podría empezar a cambiar los cálculos del sector privado y la iglesia católica en Nicaragua para asumir y asumarse a una posición un poco mucho más clara y mucho más contundente condenando al régimen de Ortega y Morito. Daniel, hasta la semana pasada todavía se discutía si la participación de un sector de la oposición podría darle alguna suerte de legitimidad a la elección del 7 de noviembre. Ahora ha sido eliminado Ciudadanos por la Libertad, y está claro que estas elecciones son unas elecciones de partido único, de candidato único, de Ortega sin contendientes. La pregunta es, el sector privado, la sociedad civil, la iglesia católica nicaragüense, ¿qué papel se espera que jueguen o pueden jugar frente al intento del régimen de consolidar la reelección de Ortega? Carlos Fernando, la vía electoral de momento está cerrada. Estas elecciones ya han perdido hoy, 8 de agosto, ya han perdido toda legitimidad. No tenemos que esperar al 7 de noviembre, como hubiera sido quizás la opción si Ciudadanos por la Libertad hubiera podido participar. Es decir, ha adelantado la fecha del 7 de noviembre, la ha traído al 7 de agosto. Por lo tanto, es una elección totalmente ilegítima. Entonces, sobre eso yo creo que no debemos seguir insistiendo, porque está claro. Lo que va a haber el 7 de noviembre no es una elección, va a ser una votación que va a confirmar a esta fórmula de Ortega-Murillo, que no es un partido único, pero sí un partido hegemónico. Y no digo un partido único porque juega con los partidos zancudos, satélite, son cinco, más el regional, como para darle un cierto viso de legitimidad. Eso está cerrado. Lo que tenemos que preguntarnos es qué se hace a partir de ahora. Es decir, antes había que esperar hasta el 7 de noviembre. Ortega nos hizo el favor de ahorrarnos tres meses y decir, bueno, señores, ¿ahora qué se hace? Entonces, yo creo que hay que repensar la estrategia y hay que aprender de los errores. Primero, los empresarios, no todos, pero un sector que tuvo una connivencia y una colaboración con el régimen porque le servía para hacer negocios, tiene que entender de que eso no se tiene que repetir. La reciente declaración de hace unas semanas de COSEP, liderada por su presidente, desmentida luego por varios de los miembros, es otro llamado de atención. El sector empresarial tiene que ser muy responsable de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Fíjate que ha habido total silencio, tanto del COSEP como del AMCHAM, frente a la decisión del viernes pasado. La Iglesia también ha mantenido silencio. La Iglesia puede justificarse diciendo, nosotros jugamos un papel de diplomacia más quiet diplomacy, tratando de establecer un diálogo, pero en ciertos temas se tiene que pronunciar de manera contundente. Pero acá hay una responsabilidad también muy importante de la oposición. Y la oposición tiene que aprender fundamentalmente de las lecciones de lo de Venezuela. La oposición, en mi opinión, cometió un error, que es haber desenganchado la resistencia civil de la vía electoral y apostó todo a la vía electoral y se quedó sin la base de resistencia civil. Acá lo que tiene que hacer es recuperar, aún con todos los desafíos que presenta la represión, parte de la resistencia civil y articularla con el apoyo internacional. La experiencia comparada demuestra que estas dictaduras no caen a punta únicamente de presión internacional. Hay que construirle una unidad a la oposición, hay que dejar los cegos de lado y hay que generarle una vocería que pueda servir de interlocución. Si la oposición está desunida, como la hemos visto, de cara a este proceso electoral, yo anticipo malos resultados, porque lo de Venezuela lo ha venido demostrando. Entonces, ahí hay una lección por aprender muy importante, de mucha responsabilidad de parte de la oposición. No puede haber oposiciones. Frente a Ortega tiene que haber una sola oposición. Y después que se sale de Ortega y se recupera la democracia, entonces se recuperan las diferencias dentro de la oposición. ¿Es sostenible el régimen de Ortega imponiendo su reelección sin competencia política en este entorno de crisis nacional y, por el otro lado, de desconocimiento internacional? La gente dice, bueno, ahí está Maduro y el régimen de Maduro ha logrado, incluso sancionado por la OEA y se ha mantenido en el poder. ¿Hay alguna diferencia entre las fortalezas del régimen de Ortega y las de Venezuela, Michael? Bueno, hay una diferencia que es petróleo, que es importante. Si bien es cierto que el sector petróleo ha sido totalmente destruido en Venezuela, al mismo tiempo tiene las reservas más grandes de petróleo en el mundo. No es poca cosa, no es poca cosa. Es un elemento que genera muchos intereses por muchos actores en Venezuela que han sido, creo que, importantes sostener, respaldar y mantener la dictadura de Maduro. Entonces, yo creo que Nicaragua tal vez sería una posición más vulnerable, en cierto sentido. Es un país mucho más chico, tiene mucho menos recursos. Pero, al mismo tiempo, no debería, nunca deberíamos subestimar la capacidad de mantenerse en el poder. O sea, tú preguntas si es sostenible. Sí, es sostenible. Podría sostenerte. Y quiero sobregar lo que dijo Daniel, porque me parece muy acertado. Su capacidad de sostenerse dependerá menos en la presión internacional que en las dinámicas internas nacionales en Nicaragua. Toda la historia de esos gobiernos autoritarios, territoriales, de su supervivencia depende de la capacidad de organizar y movilizar una resistencia nacional. Esto ha sido el patrón de todo. Entonces, si puede sostenerse en el poder, si hay un vacío total dentro de la sociedad. Y tenemos que estar muy claros, los posibles líderes de esa oposición, muchos están desaparecidos, que es gravísimo, y otros están en exilio, como tú, y otros, que no está permitido actuar y está en el país. Entonces, hay que reconocer la brutalidad del gobierno. Pero, sin embargo, la historia nos enseña que esos dictadores solo llegan a sus límites en la medida que se puede generar una fuerza democrática interna unida con estrategia y con liderazgo. Y eso está por verse en la casa nicaragüense, amigos. Puede haber, Daniel, una salida política, una transición democrática con Ortega y Murillo. Mira, Carlos Fernando, todo es posible. Pero, vuelvo a insistir en este aspecto. Y después me gustaría mucho oír también la opinión de Michael. Nosotros hemos construido todas las transiciones de la tercera ola democrática basada en un modelo. Que era de que en determinados momentos el régimen se dividía entre más blandos y más duros. Los que estaban en la oposición trataban de articular una alianza con el sector más blando dentro del régimen autoritario. Se abrió una etapa de liberalización, que eso generaba menos represión en derechos humanos, posibilidad de condiciones para una elección con condiciones libres y justas. Se iba una elección. Por lo general ganaba la oposición. Se abrió una etapa de inicio de transición. Ese era el modelo. Con un tipo de autoritarismo. Y en un contexto internacional a favor de viento de cola, a favor de esas transiciones. Todo eso cambió. Todo eso cambió. Estamos ante un nuevo tipo de autoritarismo. En un momento en que en el sistema global la autocratización de los regímenes es la que está prevaleciendo. La democracia está bajo asedio. Los mecanismos regionales que pusimos para la defensa de la democracia están débiles, paralizados, poralizados y a su vez, en muchos casos, desactualizados. Y tenemos un nuevo tipo de autoritarismo que no cumple con este manual. Entonces lo que tenemos que decir es, bueno, ¿cuál es la nueva manera de enfrentar a estos tipos de autoritarismo? Porque con el viejo modelo no van a salir. Hay cosas del viejo modelo que se mantienen. Lo que también señalaba Michael. Hay que crear una unidad en la oposición y pelearla desde adentro con el costo que ello implica. En el caso de Nicaragua, a su vez, prepararse para el mediano y largo plazo. Esto no se resuelve en los próximos meses. Esto es más una maratón que una carrera de 100 metros. Por eso hay que hacer una buena estrategia de corto, mediano y largo plazo. En el cortísimo plazo urge poner toda la presión para que baje la represión y se liberen a los presos políticos. En el mediano plazo está descartado, ya lo vimos, de que esta elección no va a tener validez. Y hay que prepararse para ver cómo se sigue presionando al régimen para repetir una elección que es totalmente ilegítima. E ir generando las condiciones que permitan una transición, pero una transición que ya no es como antes. ¿Qué tenías antes? Una invasión norteamericana, Panamá, 1989. Un magnicidio, Trujillo, a inicio de los 60. Golpes de estados tradicionales que le quitaban el apoyo al régimen de turno, porque veían que las condiciones se comenzaban a complicar enormemente. Rebelión ciudadana que forzaba una salida del régimen autoritario a través de la movilización de la gente en la calle. Bueno, muchas de esas hipótesis hoy no están sobre la mesa. Y eso es lo que está utilizando Maduro en Venezuela, lo que está utilizando Ortega en Nicaragua. Entonces, tenemos que prepararnos para un nuevo tipo de enfrentamiento con estos regímenes autoritarios, donde la presión internacional es muy importante. Pero a mí me falta una pata. Está Estados Unidos, está la Unión Europea, está Canadá. Ahora, América Latina no está como debería estando. En parte por lo que dice Michael, pero también en parte porque hemos ido perdiendo el compromiso de la defensa de la democracia. Y entonces tenemos que ver cómo recuperamos un papel protagónico de América Latina. Entre otras cosas, con expresidentes de izquierda, como Lula, que ya ha hecho declaraciones, como Pepe Mujica, que ha hecho declaraciones, como alguien como Ricardo Lagos, que le diga a Ortega, usted no tiene nada que ver con la izquierda, eso no es izquierda, eso es dictadura. Y más allá de las diferencias, el grupo de Puebla tiene que tomar un compromiso de defensa de la democracia. El foro de Sao Paulo, es decir, hay mucho trabajo que tenemos que hacer para deslegitimar por completo todos los argumentos mentirosos que tiene Ortega de decir, acá el imperio quiere. No podemos dejar a Estados Unidos solo en esta tarea, porque si no le damos la razón a Ortega. Michael, ¿cómo ves los plazos políticos? En abril de 2018, en Nicaragua, se generó una enorme expectativa de que la rebelión ciudadana podría generar un cambio. Fracasaron posteriormente los diálogos nacionales, se impuso la represión, y se generó otra ventana de oportunidad sobre que si las elecciones del 7 de noviembre permitirían esta competencia y que la mayoría política nacional, azul y blanco, se impusiera en esa elección. Esa vía está cerrada hoy. ¿La salida la percibes a largo plazo, a mediano plazo? Bueno, yo lo veo muy difícil. Es muy difícil predecir exactamente con seguridad los plazos, porque nos hemos equivocado siempre en todos los casos de prognósticos, porque hay cosas que pasan y creo que una cosa afecta al otro. En el caso nicaragüense, creo que lo que pasa en Venezuela es muy relevante. Yo creo que abrió un espacio en algún momento en Nicaragua en el año 19 porque aparecía que iba a haber un cambio en Venezuela con el surgimiento de Guaidó, una oposición más unida y una estrategia para una transición democrática. Lamentablemente fracasó y creo que eso afectó a los cálculos y la mirada de Ortega y Borillo en cuanto a fortalecer y endurecer su política interna. Creo que en la medida que se puede también cambiar, no sé qué va a pasar en Venezuela, hay un proceso que empieza esta semana en México de reabrir una especie de diálogo, de negociación con Aslo. No sé, yo lo veo muy difícil, no debería subestimar los obstáculos, pero por lo menos hay un nuevo proceso que esperamos que se pueda resultar en llegar a un acuerdo político. Si eso avanza y eso prospera en Venezuela, afecta creo que la posibilidad por lo menos para lograr algunos avances en el corto plazo en Nicaragua, como dijo Daniel, liberación de presos políticos y todo lo demás. Esto no va a significar la caída y colapso de Ortega, pero sí puede haber más espacio para hacer cosas. Entonces uno tiene que tomar una visión global en todo este panorama y ver, hay varios, digamos, variables que están muy fluidas y poco ciertas, pero yo creo que hay que analizarlo con todas las dimensiones y sumar lo externo con, repito, un esfuerzo a pesar de las barbaridades de la electora, con un esfuerzo interno nacional para unir fuerzas y presentar un frente más unida internamente. Hola, en este momento estamos ante una escalada represiva. ¿El cierre de la vida electoral? ¿Se ha mantenido cierta idea de que Ortega ha estado capturando rehenes para negociar después? ¿Hay alguna perspectiva, alguna posibilidad de algún diálogo en estas condiciones? Daniel, el Vaticano, por ejemplo, que ha jugado, que ha tenido un perfil bastante bajo en esta crisis, a pesar de la persecución contra la Iglesia Católica, podría tener alguna incidencia en una gestión humanitaria por la liberación de los presos. Yo creo que el Vaticano no solamente podría, sino que debería, y sospecho que lo está haciendo, vuelvo a decir, bajo la quiet diplomacy. Creo que debe estar teniendo sus canales de comunicación. Jugó muy bien en Cuba en su momento a favor del proceso de paz en Colombia, por ejemplo. Entonces, descarto que la diplomacia del Vaticano sí está actuando. No tengo certeza de cómo, pero descarto que sí lo está haciendo. El tema aquí es cómo logramos fortalecer el aislamiento del régimen dictatorial de Ortega Murillo en el terreno subregional de Centroamérica, regional latinoamericano y global. Y aquí hay un actor que todavía no hemos mencionado, que a mí me preocupa muchísimo, y que a Estados Unidos le debería preocupar mucho más, y que está reflejado en uno de los puntos del Acta Renacer, qué es el papel de Rusia. Hace unas pocas semanas el ministro de Defensa señaló que estaban listos para apoyar a Nicaragua en las solicitudes que Nicaragua le estaba haciendo, no solamente de compra de equipo, sino también de asistencia técnica militar, de entrenamiento. Después el ministro de Relaciones Exteriores ratificó este tema. ¿Está Estados Unidos dispuesto a dejar que Rusia ponga un pie muy importante dentro de Nicaragua y consolide esa presencia? Esa es una pregunta que yo creo que ya va más allá del tema de migración, del tema de la defensa de la democracia, sino que tiene que ver con los intereses de seguridad de Estados Unidos. Ese me parece que es un tema importantísimo, porque prácticamente es el único país que está de una manera u otra expresando apoyo. Bueno, también está Irán, etc. Ahí hay un tema central. ¿Cómo logramos aislar aún más al régimen en el plano internacional? Y de nuevo, yo creo que acá hay una responsabilidad muy grande, la de América Latina. Hace 43 años empezamos la transición a la democracia. No tenemos que poner los pantalones largos, tenemos que actuar con más responsabilidad, tenemos que dejar de lado las diferencias personales. Uno no puede proponer crear una nueva organización porque no te llevas bien con el actual secretario general de la organización. Es decir, tenemos que dejar la infancia y tenemos que ser maduros. Y Nicaragua es un test que nos pone a prueba. El de Venezuela es más complejo, por las razones que apuntó Michael. Lo de Cuba es más complejo por la épica que despertaron Fidel Castro y el Che Guevara, etc. Pero Nicaragua no tiene nada salvo una dictadura familiar cada vez más represora. Entonces, si América Latina no logra poner líneas rojas y no logra ayudar a recuperar la democracia en Nicaragua, yo creo que la situación de la democracia va a estar muy complicada. Es mucho lo que está en juego en Nicaragua, Carlos Fernando. Terminamos con esa pregunta. Michael, hace 43 años en la OEA se debatió y se tomó una resolución sobre la sustitución del régimen de Somoza. Hoy en Nicaragua la gente salió a las calles a marchar en abril diciendo Ortega y Somoza son la misma cosa. El mundo dice el antiguo líder revolucionario se convirtió en el nuevo tirano de Nicaragua. El mundo lo ve de manera distinta. América Latina no establece ese renacimiento de la tiranía en Nicaragua en la persona de Ortega. Bueno, claro. Yo creo que él diferencia en cuanto a conducta política y brutalidad. Hay poca distancia entre Ortega y Samosa y eso es una continuidad más bien. En otra forma, pero yo creo que con el mismo nivel de represión y terror y todo lo demás. El tema es que no hay, y como ha dicho Daniel y yo comparto, me gustaría decir que hay voluntad y compromiso en la comunidad en América Latina para condenar esos tipos de régimen, como usted señaló con el caso de Somoza, lo voy a... Pero mire, tomemos el caso de la Carta Democrática que cumple 20 años este año. El 11 de septiembre va a cumplir 20 años desde que firmó en Lima, Perú. Mira, si analizamos esta Carta Democrática hoy a la luz de lo que está pasando en América Latina y lo que es la posición de muchos gobiernos en América Latina es no tendría hoy, si fuera sometido a aprobación, no tendría ninguna, a mi juicio, ninguna posibilidad de estar aprobado. O sea, parece como algo de otra época. Y ojo, esto fue firmado por Hugo Chávez en Lima, fue unanimamente. Pero si esto fuera presentado hoy, no tendría ninguna posibilidad de estar aprobado. O sea, ha cambiado, a mi juicio, de manera regresiva la región en cuanto al consenso, compromiso de fortalecer y proteger la democracia. Y es un hecho y hay que reconocerlo desde el contexto. Pero no quiero decir que no hay que caer en una posibilidad para reasumir, reactivar ese compromiso, pero no deberíamos subestimar los obstáculos que enfrentamos en ese camino. Eso es lo que dicen los politólogos Daniel Sobato y Michael Schifter sobre la crisis nacional y las opciones de una salida democrática. Continuamos con las noticias satíricas en la última Mirada News. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. Y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Tenemos compañeros, compañeras también, el campeonato centroamericano de atletismo que se realizó este fin de semana, donde ganamos. Y aquí en Managua dice relevo. Vamos a pedirle que nos explique mejor para poderlo presentar mañana, porque realmente yo no soy experta, no sé lo que quiere decir. Por supuesto que no sabe qué quiere decir relevo. Por eso, este lunes, el Frente Sandinista ratificó a Daniel Ortega y Rosario Murillo como su fórmula presidencial. ¿Cómo agradecer a cada uno de los compañeros militantes por su postulación, la postulación que hacen de nosotros? Quizás con una licuadora. No, Camila está de vacaciones. Por eso su clon, Camila 2.0, estuvo trabajando intensamente, pasándole papeles a la compañera Rosario. Porque el congreso sandinista Pancasán heroico es lo que sucede mientras la vicedictadora firma las pruebas de sus crímenes. Perdón, quise decir, la papelería oficial. Don Filemón, que también cayó en la batalla. Filemón Rivera, otro muchacho que conocimos y también con las mismas virtudes, con las mismas cualidades. El congreso era tan importante que la compañera llevó su estreno. No, no fue el modelo floreado número 45.203. Fue un nuevo set de sanciones internacionales. Esa mañana la Unión Europea anunció sanciones en contra de Rosario Murillo, su hijo Juan Carlos Ortega, Albaluz Ramos, Bayardo Arce y otro alto funcionario de la dictadura. No esté triste, compañera. Se la hicieron a la medida. Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron nominados como candidatos, pero el verdadero ganador fue el coronavirus. Del combativo departamento de Masaya. Los patrones presidían bien distanciados desde la Secretaría del FSLN, en el traspatio de la casa de Jaime Morales Carazo. Mientras tanto, 2.937 representantes en 27 unidades de victoria electoral, dispersas por todo el país, hacían la mueca de votar vía Zoom en asambleas en recintos cerrados, sin distanciamiento y con pocas mascarillas. Esto no es una convención, es una cadena de focos de contagio. Pero claro, la seguridad de sus súbditos no es importante. Lo importante, hacer la mueca de un ejercicio democrático. El comandante de la revolución, Daniel Ortega Sabedra, y de la compañera Rosario Murillo, a quien propongo como fórmula ganadora de presidente y vicepresidenta. Despido de todos, a todos y todas lo que estén, a favor y respaldo mi propuesta, levanten la mano. ¿Qué nivel de modestia? No votaron por sí mismos. Sin duda tenemos nuestro candidato, nuestra fórmula presidencial, en este congreso por unanimidad. ¿Seguro? Porque yo no voy a Bayard Duarte a alzar la mano. Y se conectó dos veces, así que asumo que tenía dos votos. Vamos, con Daniel vamos adelante. Murillo podrá estar agradecida por la nominación, pero no está dispuesta a correr riesgos. El Ministerio Público, controlado por el régimen de Daniel Ortega, acusó a Berenice Quesada de realizar presuntos actos que fomentan e incitan al odio y la violencia, y la inhibió como candidata a la vicepresidencia por la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Eso es un poco drástico. Si la muchacha solo apareció dos segundos en un video de Israel Lanusa. Hoy en día quiero decirles que Berenice Quesada es Berenice Quesada. La novata en política que C por L empujó a la palestra pública se convirtió en otra secuestrada del régimen, bajo una orden ilegal que le ordena mantenerse encerrada en su casa, mientras responde a un proceso judicial espurio. ¿Ya tienen candidata, sustituta a vicepresidenta? No, todavía no. Todavía no. Y creo que no hay que sofocarse. Hay que mantener la calma, tranquilidad. Estas cosas no son a carrera. ¿Saben quiénes siempre van a la carrera? En el mismo día que en Estados Unidos se aprobó el proyecto de Ley Renacer y que el Departamento de Estado anunciara el retiro de 50 visas más a funcionarios y allegados del régimen, la dictadura ordenó cancelar la personería jurídica de Ciudadanos por la Libertad y despojó de la ciudadanía nicaragüense a su presidenta, Kitty Monterrey. Y de ahí, ¿y ahora quién podrá unificar a la oposición? Espere en los próximos días mi renuncia porque yo no me voy a estar siendo monigote de nadie. El único que no soy monigote he sido por Dios y por mi madre. Ah, pues no. Arcia renunció después de que la presidenta del PLC, María Ide Osuna, solicitara la cancelación de la personería jurídica de C4L. Así que si tenían alguna duda sobre el estatus zancudo del PLC, ya la disiparon. Y entonces solo queda... ¿Gasparín? Cielos, ojalá la gente no se asustara al verme. No, no ese Gasparín. Este Gasparín. ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuál es su trayectoria? La trayectoria política no importa, porque yo soy un joven. Es Gerson Gutiérrez Gasparín, candidato del APRE, cuyo primer gran acto público fue a jurar que no tiene nada que ver con el FSLN. Yo no sé ustedes, pero yo lo veo transparente. Ortega no se quiso esperar al 7 de noviembre para terminar de deslegitimar las elecciones. El panorama es tan sombrío que el COSEP lanzó una campaña para promover el voto en Suecia. La campaña se llama Elecciones con Garantías. Esta semana publicaron un cartel digital con la leyenda No importa cuál es tu color favorito, en Nicaragua alcanzamos todos. De plano, porque a jugar por las fotos que escogieron, solo alcanzan los cheles. ¿Saben? Yo también sueño con que Nicaragua tenga una democracia al estilo de los países nórdicos, pero esto es ridículo. Le vamos a hacer un volado al COSEP, a la luz de los recientes acontecimientos. ¿Por qué no cambian el lema de su campaña a ¿Cuáles elecciones? Y este es un buen momento para recordar que el expresidente del COSEP, José Adán Aguirre, lleva 60 días secuestrado por la dictadura. Exigimos la libertad de Aguirre, Berenice Quesada y los más de 130 presos políticos de la dictadura. Con el fraude electoral ejecutado de antemano, Daniel Ortega puede dirigir sus energías a problemas de seguridad nacional, como por ejemplo, evitar que el mundo civilizado siga dándole premio a sus detractores. El Decreto Presidencial 17-2021 ordena que todo premio o condecoración internacional que reciba un ciudadano nicaragüense debe ser autorizado por el gobierno de Nicaragua. La medida es a todas luces imposible de implementar, pero solo una reacción tardía. Están molestos porque tantos periodistas independientes, escritores, artistas y activistas críticos del régimen han sido reconocidos internacionalmente, como por ejemplo, Ernesto Cardenal y Claribel Alegría, premio Reina Sofía de España, Sergio Ramírez, premio Cervantes, Yoconda Belli, premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Viedma, Vilma Núñez, premio Stig Larsson a los Derechos Humanos, Amaya Coppens, premio Internacional de Mujer con Coraje, Miguel Mora y Lucía Pineda, premio Internacional a la Libertad de Prensa, Carlos Fernando Chamorro, premio Ortega y Gasset, Wilfredo Miranda, premio Rey de España, y estos son solo los más recientes. Imagínense, si la Academia Sueca decide finalmente darle el Premio Nobel de Literatura a Sergio Ramírez, ¿le van a preguntar primero a Denis Moncada? Yo no sé ustedes, pero suena como que alguien está celosa. No se preocupe, compañera. Usted también es una ganadora. Mire todas las sanciones que se ha ganado. Y las que faltan por venir. Para finalizar, queremos compartir con ustedes una corrección. En la edición de la última Mirada News del 26 de julio, identifiqué erróneamente la autoría del canto de meditación, porque forma parte de la misa campesina. Pensé que el escritor había sido Carlos Mejía Godoy. El amable César Acosta nos llamó la atención sobre este equívoco. El canto de meditación es autoría del Guadalupano. Son bien brutos los medio-golpistas mediocres y la me***. ¿Por qué lloran si le tocan al embajador, que es también su patrón? Lindas palabras, César. Y gracias por ver el programa. En efecto, el canto de meditación fue compuesto por Pablo Martínez Telles, el guadalupano, quien actualmente es jurado en el concurso Totalitarian Idol. Sin embargo, la dictadura sí utilizó otras composiciones de Carlos Mejía Godoy el 19 de julio, como por ejemplo el canto de entrada en la misa campesina. Así que nuestro punto principal se mantiene. Y para los medios oficialistas que no entienden lo que está pasando en este momento, es una corrección. Es lo que hacen los periodistas cuando se equivocan. Deberían de tratar de hacerlo de vez en cuando. Pero claro, es materialmente imposible porque tendrían que corregir años de mentira y propaganda. Buenas noches. Así llegamos al final de esta semana. Nuevamente, gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Gracias a los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube, Confidencial NICA. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Regresamos el próximo miércoles en esta noche con Cindy Regidor, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. ¡Gracias!